Tres, dos, uno... Este año estamos felices dando el puntapié inicial a nuestra pista con una gran corrida en varias categorías. Nosotros estamos incentivando que se vengan los atletas a correr. Tenemos la pista de última generación. Se trajo el Polytan, que es un material alemán de última calidad para lo que es atletismo y también para la cancha de pasto sintético. O sea, estamos contando con la última generación aquí en Puente Alto, en un recinto deportivo que es para toda la comunidad. Bueno, hoy día para nosotros fue un éxito de participación. Estamos muy contentos que hayan llegado niños, jóvenes, adultos de todo Puente Alto, pero también de otras comunes y algunos de fuera de Santiago. Realizamos fundamentalmente dos corridas, la recreativa familiar donde participaron niños de toda edad, jóvenes, adultos y la competitiva que hay son deportistas que se dedican a este tema del running. Pero aparte quisimos destacar el uso de la pista con carreras de 800 metros para niños chiquititos de 6 a 12 años, 13, 14, 15, 16. Tuvimos más de 1.200 participantes entre todas las categorías, familias completas, ¿no es cierto? Por lo tanto, creemos que esta inauguración ha sido todo un éxito. Y me pareció la carrera muy dura. Traté de sacar fuerzas de flaqueza y traté de representar bien a mi comuna. Dije, si estoy aquí en mi casa tengo que saber ganar. Treno de lunes a domingo, quiero representar a Chile en el sudamericano de septiembre que se va a realizar en Colombia. No, muy buena, excelente, yo soy súper contento, soy el más contento con esta vista, muy contento. ¡Suscríbete!